Muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos en esta tarde que se ha tornado lluviosa de manera inesperada. Estamos aquí para conmemorar el décimo aniversario de una publicación, una publicación Afkar Ideas, que es una referencia para todos aquellos que seguimos con interés y con intensidad lo que sucede en el orden político, social, económico, cultural en los países árabes. Es una publicación que podemos disfrutar gracias al trabajo conjunto del Instituto Europeo del Mediterráneo y de Estudios de Política Exterior. Son estas dos instituciones las que hacen que esta publicación vea la luz cada tres meses. Y realmente es, como digo, una referencia no solamente porque aborda temas que están muy bien elegidos, temas necesarios para el análisis de la actualidad y el seguimiento de lo que está sucediendo en el mundo árabe, sino porque además cuenta con un elenco muy importante de colaboradores, no solamente de nuestro país, sino de todo el mundo. Lo cual es de agradecer porque son siempre esas voces vertidas a nuestro idioma las que muchas veces hacen fácil o facilitan un poquito más si cabe el acercamiento a estas realidades. El tema además que han propuesto los organizadores de esta mesa para celebrar el décimo aniversario es el periodismo y las transformaciones, digamos, bueno, sí, las transiciones en el mundo árabe es también en sí mismo un tema importantísimo que, bueno, pues como todos sabemos, se ha venido ocupando los titulares de los medios de comunicación, los contenidos de las mesas redondas, de las ponencias e instituciones como el Instituto de Estudio, el IEMED o Casa Árabe, y por eso es especialmente importante que haya sido elegido como tema para celebrar este décimo aniversario. Nosotros en Casa Árabe, sin duda, también hemos venido haciendo seguimiento a través de todas nuestras actividades de las realidades de estos países y, en concreto, también de la importancia de la información, no solamente por ser el vehículo, los informadores y las plataformas de información de lo que está sucediendo, sino porque las propias transformaciones que han sufrido los modos de informar son en sí mismas muy importantes a la hora de analizar lo que ha estado sucediendo. Este tema es el que abordarán nuestros invitados de hoy en la segunda parte de este acto y, en esta primera parte, yo cederé la palabra de inmediato a Senen Florenza, presidente ejecutivo del IEMED, para que, digamos, conmemore con nosotros este décimo aniversario. Y les damos las gracias, ante todo, por habernos elegido y habernos ofrecido la posibilidad de acoger este evento en Casa Árabe. Muchas gracias, señores embajadores, queridos amigos. Bien, realmente es un honor y una satisfacción porque es una conmemoración, en fin, bastante redonda ya para una publicación, para una publicación que, además, lógicamente no puede aspirar a ser de gran público, sino de gente especialmente interesada en temas del mundo árabe y mediterráneo y, por consiguiente, llegar a diez años manteniendo la publicación. Yo creo que es todo un éxito. Y, además, la hagamos en Casa Árabe, que es nuestra institución hermana en Madrid, pues es doblemente satisfacción. Como a lo que ustedes han venido probablemente es a la mesa redonda que seguirá a continuación. Yo voy a ser muy breve en estos momentos, pero quiero, en primer lugar, pues darles las gracias a ustedes por haber venido. Y luego, quiero dar las gracias, además, a algunas de las personas que han hecho esto posible. En primer lugar, quiero recordar a Darío Balcárcel, que hoy no está con nosotros porque ha tenido una reciente intervención quirúrgica importante y que le impide. Yo he hablado con él esta mañana todavía y yo creo que, pues él ha sido, en fin, la pieza fundamental de este tándem entre estudios de política exterior y el IEMED. Y, por tanto, como codirector conmigo, pues yo quiero recordarle muy especialmente y desearle un pronto restablecimiento para que sigamos adelante otros diez, veinte, treinta años más. Luego, quiero recordar, obviamente, pues a Lourdes Vidal y a Gabriela González Castejón, que han sido los dos puntales. Lourdes como redactora jefe hoy en día, Gabriela, pues como consejera editorial, junto con Cecilia Fernández Susor. Y luego, es verdad, tenemos una serie de gente de distintos países que nos acompañan como corresponsales establecidos, consejeros de redacción en los distintos países. Y, por suerte, para todos nosotros, pues un elenco, yo diría, de amigos importante. Un elenco de amigos que es con los que hacemos las cosas. Yo creo que las cosas hay que hacerlas realmente con amigos, con gente con la que compartamos, pues un poco ilusiones, ideas, proyectos, y a nuestros lectores, en definitiva, que nos han acompañado también durante estos diez años. Yo me paro por consiguiente aquí, os doy las gracias. Esto es una serie de actos conmemorativos. Este año, además, en el INEMED, pues sucede que nos vienen los cumpleaños así redondos de golpe. El otro día estábamos haciendo los diez años también del anuario. Tenemos los diez años de la CAR y los veinticinco años de la creación del propio instituto, en el 89, y que fue premonitorio de lo que luego ha ido desarrollándose, desarrollándose, pues como todo, la política euro-mediterránea, el proceso de Barcelona y tal, al cuyo lanzamiento y desarrollo tan estrechamente ha estado ligado el propio instituto. Nada más, muchas gracias por su atención. Y, por consiguiente, pasaremos la palabra a la otra parte de este consorcio, que es AFCARIBEAS, entre nosotros, y Estudios de Política Exterior. Sí, muy buenas tardes. Yo voy a ser muy breve. Simplemente quería dar las gracias a Casa Árabe por dejarnos el salón de actos. Y quería disculpar a Darío Alcárcer, que, como ha dicho CNN Florenza, pues acaba de pasar por una pequeña operación, bueno, gran operación, y, bueno, no podía estar hoy para celebrar estos diez años de AFCARIBEAS. Yo estoy convencida de que le hubiese encantado venir como fundador de la revista, como cofundador, pero, bueno, esperemos que pueda estar en los 20 años. Yo creo que celebrar diez años es todo un éxito, más una revista como esta, un éxito que se debe al trabajo y al esfuerzo de las dos redacciones, el IMED en Barcelona, con Lourdes a la cabeza, y Política Exterior en Madrid. Creo que hemos formado un buen equipo. Pero es un éxito que se debe, sobre todo, a todo, como ha dicho CNN Florenza, a todos los amigos y colaboradores con los que contamos. Algunos están aquí, que nos van a acompañar esta tarde en el debate, Luis de Vega, Carla Fibra, Miguel Laramendi. Bueno, gracias a ellos conseguimos sacar número a número, con mucho trabajo y mucho esfuerzo, la revista y espero poder seguir contando con vosotros otros diez años y celebrarlo y que Darío nos acompañe. Muchas gracias. Pues, si les parece, con permiso de la casa. Sí, nos vamos a cambiar, a bajar nosotros de la mesa y van a subir los protagonistas del debate de esta tarde, que son Gabriel Busquets, embajador en Misión Especial para Asuntos del Mediterráneo, Carla Fibra, Luis de Vega y Ezara El Catatney. Así que, os invitamos a subir. Bien, pues, si les parece, damos inicio a esta mesa redonda, porque nos parecía que la mejor manera de hacer esta pequeña conmemoración entre amigos aquí en Madrid era, pues, hacer un pequeño debate, un pequeño cambio de impresiones. Entonces, los que están aquí y los que estáis ahí, esto se supone que es solo por impedimentos de los arquitectos, que tienen unas ideas un poco raras, pero se supone que es una mesa redonda. Esto es una mesa redonda. Por tanto, figurémonoslo y todos somos partícipes, aunque en primer lugar pasaré la palabra a los que están a esta parte de la mesa. Es una mesa redonda sobre periodismo y transiciones en el Mediterráneo. Yo creo que es un tema, como antes señalaba Nuria, pues, yo creo que es un tema de absoluta actualidad y perenne actualidad, pero a veces es casi hasta demasiada actualidad, en el sentido de que se ha convertido el periodismo en los periodos, digamos, de cambio intenso y concentrado en el mundo árabe en una profesión a veces de riesgo, pero sobre todo porque ha cobrado, pues, un papel y una dimensión muy distinto de lo que era tradicional. Yo me acuerdo de tener algunos amigos, bueno, el calvo, que estuvieron en la primera guerra del Golfo y decían, bueno, pues, es la primera vez que estamos pudiendo explicar la guerra en directo. Eso ya era un cambio grande, no es que antes no hubiera imágenes, pero no había la posibilidad de lanzarlo con esa inmediatez, vía satélite, etcétera, y eso ya significó un cambio grande. Pero en mi recuerdo, lo que cambió entre la primera y la segunda guerra del Golfo fue que en la primera todavía había un monopolio de los medios de comunicación occidentales y en esa ocasión, fundamentalmente, de CNN, que era el gran medio nuevo en esos momentos y que estaba, digamos, cambiando muchas cosas con noticias continuas y en muchos casos en directo, ¿no? Desgraciadamente, la cosa se repitió y hubo la segunda, pero en esos años habían cambiado muchas cosas y no existía ya ese monopolio de los medios occidentales. Había algunos medios nuevos, algunos de ellos tan importantes como CNN, sobre todo en toda esa parte del mundo y, bueno, fundamentalmente dirigidos a mundo árabe y, por consiguiente, había además unos ciudadanos en todo el mundo árabe mucho más informados, con mucho más acceso a distintas fuentes de información y eso ha ido cambiando durante este tiempo, el cambio ha continuado y nos hemos encontrado con unas revoluciones ciudadanas tan importantes como las que ha habido en estos últimos años en el mundo árabe y en el que, sin duda, no es el único factor, pero un factor importantísimo es el papel que han jugado los medios de comunicación. Ha cambiado la tecnología, pero no solo ha cambiado la tecnología, ha cambiado también los ciudadanos, se han convertido verdaderamente en ciudadanos, ahí incide mucho el esfuerzo educativo en esos países por parte de todas las familias de los ciudadanos durante muchos años y que ha dado lugar a una exigencia ciudadana de cambios que acomodara los distintos regímenes a lo que eran ya esas sociedades, a lo que van siendo esas sociedades, ¿no?, con distinta fortuna y con extraordinaria complicación como es notorio en algunos de los casos. La profesión periodística, por tanto, se ha convertido en una pieza clave, pero además la propia profesión ha cambiado también. La tecnología ha facilitado el que ya no se requiera toda una CNN para ser capaz de estar explicando en directo al resto del mundo. Puede hacerlo un ciudadano cualquiera prácticamente con un pequeño aparatito que tenga conexión vía satélite y eso está transformando la profesión. Hay el ciudadano periodista que está participando directamente, lo cual condiciona enormemente todo el proceso político. Y luego, por otra parte, y con eso termino esa pequeña introducción, yo creo que también hay una cuestión que hemos de preguntarnos y que saldrá, y si no saldrá, pues insistiré en ello luego, no solo el papel del periodismo en el proceso, ya vemos, revolucionario, sino propiamente en la transición. Hay algunos amigos aquí con los que hablábamos hace un rato de la transición española. Claro, está claro que hay un papel importantísimo que tendrán que jugar, que tienen que jugar el periodismo, los medios de comunicación social, los ciudadanos periodistas, las redes sociales, etcétera, no solo en los movimientos revolucionarios, sino luego, cómo construir y asentar democracias estables y prósperas en esos países, también con la participación de los medios de comunicación social. No se trata solo de hacer lo que los clásicos llamaban el agitprop, se trata también de construir juntos y eso también tiene su complejidad y, por tanto, debe ser objeto de nuestra reflexión y de este análisis. Por tanto, si les parece, yo voy a ir pasando la palabra, vamos a ir así en este mismo sentido, de derecha a izquierda o izquierda a derecha, según se mire la cosa, todo es relativo en este mundo. Empezaríamos, por tanto, con Carla Fibla. Ya saben ustedes que ahora mismo la ponemos ahí, anunciada en el cartel, pues, como periodista, directora del Portaraís y corresponsal en Marruecos y Oriente Próximo, pero ella ha sido corresponsal durante ocho años viviendo en esas zonas, tanto en el Magreb como en Oriente Medio, y tiene, por tanto, un conocimiento profundo de muchos años de estar practicando el periodismo como corresponsal, acreditada y viviendo en las distintas partes del mundo árabe. Y, por tanto, tienes la palabra. Muchas gracias, Enén. Agradezco primero, bueno, a Afkar, la invitación. Para mí es un medio, pues, que en algunos momentos he podido ir viendo por las vicisitudes que iba pasando, ¿no? Y ha habido algunas muy fuertes y me alegro mucho de que se haya llegado a este décimo aniversario. Os felicito a todos y espero que, bueno, que pueda seguir siendo un medio de referencia, un lugar donde se puedan seguir publicando y, sobre todo, aportando análisis que, por desgracia, estamos viendo que en los medios actuales, pues, cada vez escasean más, ¿no? Yo voy a seguir un poco las órdenes que me han lanzado para dar algunas ideas bastante concretas, intentar ir entrando en materia, ¿no?, sobre lo que queremos discutir esta tarde, porque creo que lo interesante es ver un poco qué es lo que a vosotros os interesa que os contemos desde nuestra perspectiva, después de haber podido, pues, vivir ese inicio del proceso de cambio en muchos de esos países. Tenemos también la suerte de tener aquí a Izar, que nos va a poder también contar, seguramente, esas construcciones o intentos de construcciones de las democracias. Y, bueno, yo básicamente me voy a basar mucho en lo que ha sido mi experiencia, porque, bueno, es cierto que las revueltas árabes han sido un verdadero reto para los medios de comunicación españoles y europeos, esos medios que llamamos convencionales o tradicionales, ¿no?, porque luego, por supuesto, hablaremos de esos otros medios que han ido saliendo. Creo que ha sido un reto que, por el momento, está muy mal resuelto. En el inicio fue un poco una explosión, con lo cual fue nada más intentar cubrirlo, como siempre se han cubierto las cosas, que es llegar e intentar contar lo antes posible que estaba ocurriendo. Pero luego lo que hemos visto es que, precisamente, en ese desarrollo, ¿no?, y llegamos al momento actual, pues no se ha conseguido establecer ni siquiera un tipo de información que permita a los lectores, a los oyentes de radio, porque yo he trabajado cubriendo estas revueltas en una radio nacional española, pues tener un poco esa posibilidad de tener, pues, pinceladas de qué estaba pasando y qué momentos eran importantes. Es cierto que se trata, que ya lo podemos decir, porque han pasado más de tres años desde que comenzaron las revueltas, de un acontecimiento histórico, que en estos momentos, para nuestra desgracia, y sobre todo, pues, si nos centramos en España, está cubierto, básicamente, a base de teletipos, ¿no?, de algunas de las agencias que sí que consiguen mantener ahí a personal para poder contar lo que está ocurriendo. Y eso, bueno, luego Luis profundizará un poco más, porque está trabajando en una sección internacional de un periódico español, pero a mí la sensación que tengo es que las secciones internacional, pues, también han tenido muchas dificultades, pues, porque no hay posibilidades, pues, económicas, por supuesto, para viajar, pero ni siquiera tampoco para poder tener, establecer ese contacto, mantener un poco las agendas que tenemos nosotros y que necesitamos para poder informar. También yo creo que ha sido un problema importante esa inmediatez de la noticia a corto alcance. Como seguramente veréis, pues, hay momentos en los que se dice, bueno, no está pasando nada en Egipto ahora mismo. Ahora le podéis preguntar a Eza si no está pasando nada en Egipto, porque los españoles pensamos que no, porque hace muchas semanas que no vemos ningún titular en nuestros periódicos, o si no está pasando nada en Libia o en Siria, pues, por supuesto, que en todos esos lugares están ocurriendo cosas, pero el problema es que los medios normalmente lo cubren mucho a base, pues, de atentados, de muertos o de momentos que para nosotros consideramos que son importantes porque podemos identificarlos, ¿no?, como pueden ser unas elecciones, pero cuánta importancia tienen unas elecciones presidenciales para los egipcios, por ejemplo, ¿no? Y hay que ver realmente qué es lo que ellos esperan y para eso es necesario tener una persona normalmente en Egipto que pueda contar la importancia que tiene para la propia ciudadanía, no solamente para la visión desde el exterior más global. Los medios árabes también están sufriendo una transformación importantísima, muy interesante, y que es una pena que no tengamos un detalle más del día a día, porque, precisamente, hay algunos medios que se han decantado un poco por el oportunismo en algunos momentos y, de hecho, ha habido mucha crítica interna entre ellos, o se ha visto mucho cómo se han posicionado, pues, grandes televisiones como Al-Yasir o Al-Arabiya y que han recibido críticas también dentro del mundo árabe y fuera, por supuesto, pero, sobre todo, a mí lo que me parece más interesante es esa explosión de nuevos medios, ¿no?, que lo hemos visto en países tan cerrados como Libia y que, además, comenzó muy pronto, antes de que Gaddafi desapareciera de la escena. También es verdad que ellos han hecho un poco su propio sistema de información, se han apoderado de la información. Seguro que durante todos estos meses o en algunos momentos cuando se ha informado sobre las revueltas árabes siempre recordaréis haber leído que los árabes han cambiado, que, como comentabas tú ahora, que se han apoderado un poco de la situación. Con la información ha pasado lo mismo. Ellos tienen capacidad ahora para poder explicar lo que está ocurriendo, pues, en su calle, en su país y luego también para contarlo, ¿no? Y, entonces, pues, eso lo que estamos viendo es que ha generado nuevos medios, algunos de ellos muy interesantes. Yo aquí en Casa Árabe tuve la ocasión de oír una conferencia sobre una de las creadoras de Siria Antol y es muy interesante porque están, pues, aglutinando un poco todo lo que es información. No es información alternativa, es información que está circulando, pero que no tienen capacidad o posibilidad de que llegue a los grandes medios. Entonces, pues, ellos mismos crean su propia plataforma y exponen lo que hay. Por supuesto, el uso de las redes sociales o esa independencia que les ha dado de poder contar y transmitir todo lo que están viendo, pues, también ha sido muy, muy interesante. Pero, al mismo tiempo, yo creo que sí que ha habido algunos errores comunes, ¿no? Con esa continuidad, es igual que os comentaba antes, de la cobertura de las revueltas, internamente, como es lógico, se ha atendido mucho a lo local, ¿no? Con lo cual, es verdad que hay muchas informaciones que a lo mejor a nosotros no nos pueden interesar tanto. Pero, aún así, y eso lo vemos por suerte con los freelance que sigue habiendo por las zonas en unas condiciones lamentables, cobrando a la pieza y sin ningún tipo de dinero fijo o de protección, ¿no? Que lo hemos visto también mucho en el caso de Siria, que está ocurriendo ahora, ¿no? Pues, lo que ahí sí que vemos es que, bueno, precisamente, el estar siguiendo un poco lo que está ocurriendo en el día a día, de vez en cuando, sí que permite poder hacer, pues, una recopilación de hacia dónde va, qué supone, por ejemplo, para Egipto que Sisi gane las presidenciales y qué ocurre con Sisi y el ejército, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí que tenemos la capacidad de poder ver un poco por dónde van las cosas. Al mismo tiempo, también, en lo que son medios árabes, ha habido mucha manipulación ideológica, pero porque también hay todo un aprendizaje de los propios árabes del tipo de periodismo que están haciendo. El periodismo de investigación es muy incipiente en la mayor parte de esos países. No hay una tradición como puede haberla en medios anglosajones. Aquí en España ha habido periodismo de investigación. Ahora mismo estamos en una sequía bastante importante y es muy puntual y, desde luego, de temas de internacional hay poquísimo, ¿no? Sobre el tema, sobre lo que es un poco la temática, ¿no?, de en qué nos hemos estado centrando cada vez, yo destacaría, pues, que realmente se ha tendido casi siempre a lo mismo, ¿no? A esas relaciones a veces tan mal hechas entre islamismo, radicalismo, terrorismo y mezclándolo todo, ¿no? Esas terminologías que en nuestros medios deberíamos depurar mucho más. Luego se ha hablado muchas veces de mujer y revolución, pero sin llegar a profundizar sobre, más allá de que las mujeres, si se podían o no manifestar en un lugar determinado, o momentos puntuales por escenas o por situaciones en las que, por supuesto, que eran duras y que había que hablar de ellas, pero luego había que ir más allá, ¿no? Yo recuerdo un momento en el que en Egipto se hablaba muchísimo sobre las mujeres revolucionarias y luego, de repente, han desaparecido. Bueno, pues, esas mujeres luego han seguido un camino y sería interesante saber qué ha pasado con ellas, ¿no? También se habla mucho de la temática nuestra cuando hemos cubierto las revueltas árabes, siempre nos hemos concentrado mucho por esa tendencia que parece que seguimos todos entre ejército y lo que son fuerzas gubernamentales, ¿no?, que siempre tienen un peso muy importante, o hablar solamente de los refugiados o desplazados e internos y que sea siempre, pues, enfoques desde el punto de vista humano, por supuesto, pero al mismo tiempo, pues, sin preguntarnos realmente por las responsabilidades, ¿no? Los medios de comunicación tenemos que contar lo que está ocurriendo, pero luego se supone que también tenemos que dejar en el aire, cuando hay una situación injusta, pues, esa pregunta de cómo puede estar pasando esto, ¿no? Creo que, por ejemplo, el tema de lo que es la parte más económica de todas las revueltas árabes, sí que hay una deficiencia absoluta en los medios españoles, ¿no? Lo que no solamente es que Egipto no tenga turismo, sino que la debacle que ha ocurrido en ese país y cómo están yendo las cosas, pues, o bueno, por no hablaros de muchos otros, ¿no?, como Siria, donde una vez que concluya la guerra que hay ahora mismo, pues, va a ser un país completamente destruido, mucho peor que Irak. Así, para ir rápido, porque tenemos así el tiempo limitado, pues, el tema, lo que son retos de los corresponsales, o los retos que nos hemos encontrado un poco nosotros, ¿no? Yo creo que, bueno, de hecho, la figura del corresponsal está en proceso de extinción y yo soy un ejemplo de ello porque yo estaba llevando una corresponsalía de 14 países en Oriente Próximo y después de seis años decidieron el verano pasado cerrarla porque se podía seguir cubriendo desde las redacciones, como os comentaba antes, a golpe de teletipo, ¿no? Entonces, ahí yo creo que ahora mismo los retos de corresponsales son los retos, en realidad, que se han tenido siempre, que ahora mismo se trasladan a los retos de los enviados especiales o ese periodismo que a veces se denomina de paracaidismo, ¿no?, que es muy complicado, tanto para la persona que llega, conozca o no la zona, hombre, si ha vivido allí y la conoce, pues, puede, por supuesto, desenvolverse mejor, pero, bueno, os diré que hay muchos medios que llevan ya, no desde hace uno o dos años, sino varios años en España, limitando muchísimo la presencia de las corresponsalías. Bueno, básicamente, el corresponsal o el periodista que intenta cubrir lo que está ocurriendo en el mundo árabe lo hace como cubre cualquier otra información, o, por lo menos, yo creo que yo es como he trabajado siempre allí, intentando, pues, basarse en la mayor parte de fuentes posibles. Ahora mismo es interesante como esas fuentes, pues, pasan de testigos de protagonistas directos a esas fuentes oficiales, que a veces es muy complicado en el mundo árabe conseguir esas fuentes oficiales porque no es una zona del mundo donde se trabaje a base de ruedas de prensa, sino que es de otra manera, tienes que ir acercándote de otra forma. Luego, todas esas fuentes alternativas, los militantes, las ONGs o las académicas, los centros de investigación o de análisis, que yo creo que también están jugando un papel importante en lo que son las revueltas árabes, porque cuando todos, una vez que empezó todo y todos tuvimos que ponernos las pilas, pues, ahora mismo el resultado es que hay algunos estudios muy interesantes. Y así por concluir lo que es redes sociales y periodismo ciudadano que comentaba antes Enén, yo creo que para mí es muy difícil, ¿no? Y ha sido dificilísimo ajustar lo que es el valor de esa información, ¿no? El caso de Siria fue y sigue siendo, yo creo, el más complicado porque realmente llegó un momento en el que, y ahora mismo prácticamente es así, porque ahora el riesgo de secuestros por entrar en Siria entrando ilegalmente porque no se dan prácticamente visados, pues es muy alto. Pues esa información, por supuesto que es importante, es necesaria porque es la única forma de tener algo que llega desde dentro, pero resulta complicadísimo poder darle una veracidad, pues, con un nivel como el que debería para que salga en un medio de comunicación serio, ¿no? Y eso, bueno, pues es verdad que nos ha obligado a una nueva forma de trabajar, a crear unas redes de contactos diferentes, a tener que ir haciendo como pequeñas, yo lo hacía por lo menos como pequeñas pruebas a los propios militantes o activistas para ver si realmente de los lugares que yo conocía, si estaban o me contaban pues lo que me estaban hablando de los lugares de los que hablaban en sus testimonios y, pero yo creo que eso ha sido muy interesante, ¿no? Porque ha sido también una forma de, yo no sé, yo no creo en el periodismo ciudadano, yo creo que los periodistas somos periodistas, los ciudadanos son periodistas que ven las cosas, que tienen capacidad para contarlas, por supuesto, y que los periodistas les tienen que escuchar. Y ese es un valor importantísimo, pero que un periodista, que un ciudadano se convierta en periodista de la noche a la mañana porque está contando lo que ve, siendo influido por todo, ¿no? Por su entorno, por su propia persona, por estar partícipe de la propia noticia, eso es complicadísimo. A nosotros nos cuesta en algunos momentos mantener esa distancia, con lo cual un ciudadano que es su pueblo, su calle, me parece imposible. Con lo cual yo creo que lo interesante es coger esa información e intentar contrastarla lo máximo posible y luego, por supuesto, transmitirla. Muchas gracias, muchas gracias. Antes, cuando dije que la diferencia entre la primera y la segunda guerra del Golfo es que CNN y Occidente habían perdido el monopolio de la información, en fin, no el monopolio, la gente tenía las cadenas locales en el mundo árabe, pero eran tan aburridas que nadie las miraba, no estoy descubriendo ningún secreto con ello. La gente, si quería informarse un poquito, pues tenía que conectarse en ese momento ya a CNN o bien a las cadenas europeas o occidentales, si quería, bueno, pues, en fin, ver una televisión que no fuera al menos tan aburrida como eran las televisiones oficiales en el mundo árabe. Pero el cambio es fundamentalmente Al-Jazeera en ese momento. Antes no nombré la cadena. Lo hago ahora porque tenemos con nosotros a Ezar el-Katabney, periodista de Al-Jazeera, en Egipto, además, en el ojo del huracán, casi diría, en fin, no del huracán, porque hay los, por desgracia, los hay más graves ahora mismo en la zona, ¿no? Pero yo creo que ella nos puede dar una perspectiva algo distinta para, en fin, ella nos lo diga. Por favor, tienes la palabra. Buenas tardes. Voy a dirigirme a ustedes en inglés. Así pues, si necesitan interpretación al español, la tienen a su disposición. Le agradezco mucho sus comentarios. Se me ha pedido que hablara de los medios de comunicación en Egipto, pero antes de hacerlo, quisiera referirme a lo que ha dicho los corresponsales extranjeros, que es algo muy cierto lo que ha dicho. Es verdad que llegaba mucha gente a Egipto sin tener mucha idea de lo que estaba ocurriendo y tenían que hablar de la situación de los partidos políticos. Y esto lo sé porque he sido fixer. Muchas agencias, es cierto, dejan de tener a corresponsales en el extranjero, pero son muy necesarios. En Egipto están ocurriendo muchas cosas. Aunque no estén al corriente, se van a celebrar elecciones dentro de una semana. Aunque digo elecciones, aunque ya se sabe de antemano el resultado. Todas las mañanas, no obstante, veo una plataforma, consulto una plataforma de la plataforma de Sisi. Aunque no hay una plataforma de campaña, solo aparecen fotografías. He llegado a Al Jazeera hace poco. Antes era freelance, trabajé para CNN, MSNBC, etc. Y Al Jazeera es un lugar muy polémico en el que trabajar actualmente. Hay seis periodistas en la cárcel de Al Jazeera. Algunos llevan más de seis y ocho meses en la cárcel. Y voy a citar a Peter Gresti, que es uno de los periodistas australianos que están en la cárcel. Y dice, nuestra detención es una advertencia para otros. Cualquiera que aplaude al Estado puede disfrutar de libertad. Cualquier otra postura debe ser aplastada. En el último año, según Freedom House, en Egipto, teníamos cierta libertad. Pero ahora no tenemos libertad en cuanto a cobertura mediática. Estábamos en 62 sobre 100 en libertad de prensa. Cuanto más alta la cifra, peor, más peligroso. Entorno político, 24 sobre 40. Y el económico, 16 de 30. O sea que la situación ha empeorado. En el último mes, murieron seis periodistas. Se insultaron a 45, se detuvo a 44. Y se prohibieron a 11 organizaciones de noticias. Así que no estamos moviendo desde el punto de vista periodístico. En cuanto a la economía, se considera que Egipto es el sexto país más miserable del mundo. Evidentemente, solo se tuvieron en cuenta países en los que había estadísticas de desempleo, inflación, etcétera, para llegar a esta cifra. Yo estoy en Egipto desde el 2006, desde que me titulé y empecé a trabajar. La situación cambia mucho, pero hay una constante, y es la polarización de los medios de comunicación. La situación de uno como periodista depende de para quién se escribe. Para periódicos del Estado, para periódicos independientes, para medios extranjeros. Entonces, se considera que uno es un espía. Los medios estatales son interesantes. En los últimos tres años, hemos pasado de apoyar a los militares, luego al partido que estuvo en el poder, y otra vez a los militares. Y esta polarización está clarísima, ya sea en la televisión, en internet, etcétera. Y dejen que les dé un ejemplo. Durante el periodo de la hermandad, hubo más de los hermanos musulmanes. Se presionan más periodistas que durante los 18 meses del Consejo Militar Supremo. Alguien presentó un tuit con los salafistas. Era una caricatura. Y todo esto creó una gran polémica. Durante la época de los hermanos musulmanes, si se escribía algo contra los islamistas, era objeto inmediatamente de una investigación. Se estaba en una situación delicada. Y ahora, pues la cosa ha cambiado por completo. Ahora se considera a los hermanos musulmanes terroristas. Se ha clasificado como organización terrorista. Y si se escribe algo que pueda ser positivo o que aclare la situación, por ejemplo, se ha condenado a mil egipcios a muerte por el asesinato de un policía. Espero que eso lo hayan visto en las noticias, porque ha sido algo muy importante. Y la reacción de los canales privados, y esto es lo más increíble, fue de alegría. Y es increíble ver la oscilación tan rápida de los medios de comunicación egipcios cuando se trataba de esta cuestión. No son medios estatales, o sea, que esto no lo paga el ejército, pero la reacción de la condena a muerte de 500 hombres y luego 600 fue de alegría. O sea, un periodista dijo, ojalá fueran 10.000, ojalá fueran 20.000. O sea que los medios de comunicación están muy sesgados. En Egipto, y en un año, las cosas han cambiado 180 grados. O sea que a mí me parece esto fascinante, aunque no sé si la palabra es fascinante. Es una forma muy interesante de ver el país. Y Al-Yasiria es un ejemplo de periodismo y de cómo se ve el periodismo actualmente en Egipto. Uno de los últimos juicios fue de un cámara, era el día de la libertad de prensa, y se lo dijo al juez, y el juez le dijo feliz día de libertad de prensa, y lo volvió a mandar a la cárcel. Así que la polarización de los medios de comunicación sigue, y Sisi, que seguramente será nuestro presidente dentro de unas semanas, se reunió con 20 organizaciones de noticias, que estaban encantadas y pusieron en Instagram y en Facebook que se habían reunido con Sisi, y les dijo, La práctica de libertades debe compaginarse con la seguridad nacional, y deben centrarse en conseguir que el público apoye al Estado egipcio. Deben dejar de meterle miedo a la gente, creando intranquilidad. O sea que aquí de lo que se trata es de la seguridad pública. Esa es la narrativa. O sea que se pretende crear la idea de que Sisi es el hombre fuerte, y que cualquier cosa que hagan los militares para proteger a Egipto hay que apoyarla. Y les voy a dar algún ejemplo. Ya sé que tenemos poco tiempo y preferiría contestar a sus preguntas más que hablar. Tenemos un artículo en nuestra Constitución que dispone que la libertad de pensamiento y de opinión se garantizará. Y luego hay un artículo que prohíbe insultar a los profetas. Otro artículo que dice que si hay un examen judicial que demuestra que una organización de noticias no ha respetado la vida privada de los ciudadanos, ni la seguridad nacional, se podrá cerrar ese centro de información. Otro artículo de la Constitución dice que es un delito divulgar información falsa que pueda ser perjudicial para la seguridad nacional. Y hay una ley de información, nuestra primera ley de libertad de información, que tenía que haber sido nuestra primera ley, se debatió en el 2012 y en el 2013, pero nunca llegó a promulgarse como de costumbre. Así que tengo aquí un sinnúmero de ejemplos que no les voy a citar. Pero bueno, para resumir, ser periodista en Egipto hoy día es algo muy peligroso. Incluso cuando empecé a trabajar de periodista, mucho antes de que ocurrieran las cosas que han ocurrido, se presupone que no es una buena carrera en Egipto porque o se es corrupto, se aceptan sobornos o, en fin, no es un empleo respetable. Y las cosas han empeorado. La forma en que los medios de comunicación han dado cobertura a los eventos y el hecho de que los medios de comunicación públicos o privados van cambiando según la situación, van cambiando lo que cuentan según la situación, ha hecho que el público ya no respete a los periodistas. Se considera que somos portavoces de las personas a cuyo servicio estamos. Las personas que defienden al periodismo en Egipto, en la televisión, por ejemplo, no hacen más que dañar la reputación de los periodistas. Al Jazeera se le ha acusado de sesgo en muchos casos, pero el periodismo ya no se respeta en Egipto. Y eso hace que nuestro trabajo sea todavía más difícil. Muchas gracias. Muchas gracias. Panorama no es nada fácil, pero será mejor que sea el público el que le haga las preguntas porque son muchas las cosas que ha suscitado su presentación. Gracias. Y, por lo que nos ha hecho, si no se ha hecho la información sin priorizar, pues realmente cada cual de nosotros tendría que hacer un esfuerzo improbo del que se creíamos probablemente poco fruto. Por consiguiente, los que estáis en los periódicos, el primer trabajo que hacéis para todos los demás es ayudarnos a priorizar, bueno, que va en la información, 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 que va en una nota pequeña y que es lo que no aparece y que es lo que sí aparece y tal. Y que uno puede, digamos, eso ya es dejarse guiar mucho, pero es imprescindible para poder avanzar en la selva de los miles de informaciones que de otra manera nos llegarían en bruto. Pero, claro, todo esto me imagino que también está cambiando mucho y que en relación con lo que está sucediendo en el mundo árabe, yo creo que es además donde más se están manifestando todos estos cambios en la profesión periodística, coincide con los problemas económicos que tienen los periódicos, pues porque la gente se informa ya directamente en pantalla, a lo mejor dejan de comprar periódicos, es un momento también muy complicado para la profesión periodística y para las empresas periodísticas también, ¿no? Entonces, todo eso y los cambios en el mundo árabe, ¿cómo casa? Bueno, ante todo, buenas tardes. Como esto no es un debate político, no pienso intentar estar por encima de las dos periodistas que me han precedido. Y intentaré no repetir, aunque sí es verdad que Carla y yo nos conocemos y sabía que había el riesgo de que expresáramos ideas similares, ¿no? Yo creo que, antes de nada, quiero aclarar una cosa. Lo que ha dicho Senén de que hoy en día la gente ordena un poco su agenda de la actualidad por la primera página del periódico, eso es un poco prehistoria, ¿no? Creo que fue la radio y la tele la que comió el terreno y hoy en día vuelven a ser los periódicos, pero creo que en tableta, en ordenador y en teléfono, ¿no? O sea, lo de… si encontramos hoy en día a alguien que se entera y ordena su vida a nivel de noticias por la primera página de un periódico en papel, hay que hacerle un monumento. Y, bueno, uno de los grandes debates que hay hoy en día en torno a los medios de comunicación es, más allá de la primavera árabe y de los enviados especiales y todo esto, aunque la sección de internacional es la que más se ha visto sacudida por la crisis, es qué vamos a hacer con este modelo, ¿no? Lo hablábamos antes con Izar, con Nuria y con Carla, cómo podemos sobrevivir con un modelo en el que le cobras el producto en papel a alguien por algo que le estás dando gratis en la web. Es todo realmente complicado y no sé ahora mismo lo que va a pasar y todo esto se ha embarullado con la crisis que vivimos a nivel general, ¿no? Pero, bueno, probablemente ese sea otro debate y si los que estáis aquí, por supuesto, muchas gracias por haber venido, queréis que ahondemos, podemos intentarlo, ¿no? Yo estoy todavía, gracias a Dios, en plantilla en mi medio, pertenezco a internacional y tengo el problema de que yo cobro todos los meses, pero ahora mismo no hay dinero para viajar ni para salir de aquí. Entonces, es interesante cuando me cruzo con algunos compañeros freelance, que ellos viajan, pero la mayoría de las veces, aunque os parezca mentira, tienen serias dudas de si van a cobrar el trabajo que han hecho. O sea, el panorama es verdaderamente desolador y yo les veo a ellos, entre comillas, como privilegiados y ellos me ven a mí, entre comillas, como un privilegiado, ¿no? Todo bastante es un galimatía, es complicado de entender. Lo que pasó entre finales de 2010 y las primeras semanas de 2011, pues fue una pequeña descarga eléctrica en los medios de comunicación españoles cuando ya tenían los presupuestos bastante ajustados, ¿no? Creo que la cobertura a nivel internacional de la Primavera Árabe seguramente sea el último gran esfuerzo que han podido hacer a nivel internacional los medios de comunicación con su gente en plantilla y la inversión hecha en estos enviados especiales cayó en picado en 2012, lo que trajo como consecuencia que cosas verdaderamente importantes se estén dejando de cubrir, no hay más que ver, pues, casos como el de Libia, ¿no?, o el de Túnez. Egipto quizás se está cubriendo un poco más. Siria tiene el cerrojazo de los visados para Damasco, el régimen, y ahora, pues, en las zonas rebeldes, pues, cada vez está más complicado que se entre. Pero, en definitiva, todo lo que fue un orgasmo periodístico en 2011, pues, ha sido un bajonazo a 2012, 2013 y 2014, y no por falta de periodistas o de gente capacitada, sí por falta de voluntad de los medios de comunicación que creen que hay una agenda para cubrir y esa agenda está marcada por asuntos más próximos y hay que reconocerlo más baratos, ¿no? Yo creo que el peso de un medio de comunicación que consideremos que es importante y que es determinante lo marca no solo nacional, sino también internacional, pero enviar a alguien a hacer una campaña electoral o mandarlo al Congreso o mandarlo al Bernabéu es mucho más barato. A pesar de todo, bueno, pues, esas revoluciones, esos levantamientos fueron también una pequeña revolución en los medios de comunicación que vieron cómo durante muchas semanas abrían las secciones internacionales y hasta las primeras páginas veíamos fotos de Gadafi saliendo a la sisía todavía y de los primeros intentos de revueltas, los levantamientos. Todo el mundo supo quién era Boasisi, el vendedor que se había quemado y delante de cuya cama se presentó el presidente Benalí ya a punto de ser tumbado. Eso para mí me pareció increíble que lo pudiéramos ver en las primeras páginas de los periódicos, asuntos que generalmente quedan olvidados para los días en los que no hay mucha publicidad y que los periódicos andan sobrados de asuntos que nuestros directores consideran más importantes. Entonces, si hubo ahí, a la vez que veíamos que había levantamientos en cadena, pues también los medios de comunicación reaccionan así. Cuando uno ve que el vecino de al lado, en la competencia, manda a alguien, pues dice, oye, vamos a ir a ver qué está pasando con Bouteflika o qué está pasando con el anuncio de Mohamed VI de reformar o de maquillar la Constitución o ver qué está pasando en Túnez o ver qué está pasando en la plaza Tahrir del Cairo. Y, bueno, pues gracias a Dios, 2011 fue, entre comillas, un buen año para aquellos que nos dedicábamos a internacional, ¿no? A mí me pilló la convocatoria de levantamiento entre el 15 y el 17 de febrero en Libia. Yo estaba en Argel, también con un ojo puesto en Marruecos. Y teníamos el problema de que, bueno, Libia, yo creo que es una de las cosas más alucinantes que he cubierto en los años que llevo de profesión, ¿no?, porque conocíamos un poco más de cerca a otros países del Magreb, incluso Mauritania, Argelia, Marruecos, pero Libia era realmente un país muy cerrado, al que yo solo había entrado una vez y en el avión de moratinos y no pude salir prácticamente del hotel ni siquiera. A mí me hacía ilusión. Yo soy muy curioso, ¿no? Y digo, bueno, a ver si por lo menos puede ver la jaima de Gaddafi en la playa. Pero se hizo un pull, entró un cámara, un fotógrafo y no pudimos ver ni el instante en el que Gaddafi recibió a moratinos en la jaima de la playa, ¿no? Fue todo… Y esa es toda mi experiencia hasta 2011 como periodista viviendo en el Magreb de cubrir Libia, es decir, una no cobertura. Y nos habían dado ese visado para estar unas cuantas horas en Libia como si hubiera sido un tesoro, ¿no? Pero el 17 de febrero de 2011 realmente empieza la gente a ver que algo estaba pasando. Pero todavía era muy parecido a otros intentos de levantamiento que había habido a lo largo de esos 40 años de dictadura. Y bueno, yo salgo de Argelia y en Madrid me dicen, oye, ¿crees que hay que ir? Y digo, no, hay que ir, a estas cosas hay que ir. O sea, ¿cómo compramos lotería de Navidad? Oye, pues si queremos que nos toque hay que comprar. Entonces, en esos primeros momentos decimos, oye, vamos por Túnez, vamos por Egipto. En cuestión de tres horas yo dije, bueno, vamos a ir por Cairo y subir hasta Salum y ver qué es lo que pasa, ¿no? Parecía que el este del país estaba un poco más alborotado que el oeste por un poco el papel que estaba jugando Benghazi y porque la frontera tunecina estaba más cerca de Trípoli y que parecía que era un bastión más complicado de hacerlo caer, ¿no? Y el 23 de febrero logramos llegar a Tobruk, después Benghazi y yo es de las veces que más me he sentido como un marciano en un país, ¿no? O sea, yo estaba por las calles de Tobruk y una mujer totalmente cubierta de negro con su niqab, iba con el marido por la calle y me cogió del brazo y me dijo, usted me tiene que hacer fotos a mí. ¿Me tiene que hacer? Fotos a mí. Iba con la cámara y yo miraba al marido y el marido dijo, lo que diga mi mujer. Entonces, pues fue una cosa, estábamos delante del edificio de los comités revolucionarios donde habían roto, no sé si, un vídeo muy visto de YouTube, cómo destrozaron el monumento al libro verde de Gaddafi. Y, claro, yo volví a mirar al marido diciendo, pero que su señora me está diciendo que le haga fotos. Le digo, no se le va a conocer, no importa. Y dice, no se preocupe, usted hágale fotos que estamos muy contentos, que esto son nuevos aires de libertad, ¿no? Y realmente es de las cosas más alucinantes que yo como periodista he podido cubrir, ¿no? Siempre con un muy controlado optimismo, porque, claro, las primeras conversaciones que teníamos con los estudiantes de la Universidad de Garyunis, que es una universidad en Benghazi alucinante, donde yo no tenía ni idea de que existía esa universidad con tanto cerebro dando vueltas y con gente con tantas ganas de hacer cosas por su propio país, ¿no? Entonces, en las horas en las que pasábamos tomando café o viendo qué era lo que teníamos que hacer sobre el terreno, ellos, pues, decían, es que… y hablaban de… conocían la transición española, ¿no? Y decían, oye, una constitución, unas elecciones. Y yo decía, claro, es que ahora mismo todavía ni siquiera había empezado la guerra. Ahora, estamos hablando de los últimos días de febrero, o sea, todavía se ha hablado de una revolución, no habían saltado los primeros rebeldes al frente de Asdabia y de los campos petrolíferos de Brega y de Raslanuf. Decían que una constitución no es algo que podáis comprar en el zoco el viernes después de ir a rezar. O sea, es algo realmente complicado y de donde estáis saliendo vosotros no. O sea, no es el día que toméis Bábalas y Sía, porque ya hablaban ellos, no hay que tomar Bábalas y Sía y en un mes organizamos unas elecciones. O sea, era un impulso brutal, ¿no? Y para mí era casi igual de alucinante como para ellos, ¿no? O sea, era peligroso trabajar según las zonas, porque no sabíamos quién todavía era pro-gadafista, quién era pro-revolución, quién era. Era a veces peligroso, pero al mismo tiempo las historias podíamos decir que salían solas. O sea, era yo el primer hotel que pisé en Tobruk. Estaba hablando, se me acercó, no me tuve ni que acercar yo, un empresario local que se llamaba Ali. Y me dijo, mire, no me atrevo todavía a dar mi apellido y a que usted lo escriba en el periódico, pero nos pusimos a hablar. Y dice, llevo años pasando información de incógnito, porque tengo dinero y puedo conectarme a través de Internet a organizaciones extranjeras. Y resulta que en la misma mesita que estábamos allí en el lobby del hotel estaba Jeva Morayev, que era una de las jefas de Human Rights Watch en el Cairo. Y resulta que este era uno de los topos que tenía Human Rights Watch después de muchos años en Libia y no sabían que era él. O sea, estábamos allí en el momento en el que una de las responsables de Human Rights Watch en el Cairo conoce y le pone cara y nombre al empresario que llevaba pasándoles información a nivel de derechos humanos en los últimos años de lo que estaba pasando en Gaddafi. Entonces, eran cosas que, bueno, que son pequeñas historias que no van a acabar en los libros de historia, pero que sí nos sirven a nosotros para explicar sobre el terreno qué era lo que estaba pasando en Libia en ese momento. O sea, gente que te parabas a hablar por la calle y todo el mundo tenía una historia que merecía ser contada. Y era fácil ver solamente cómo la gente no le tenía miedo a la violencia, cómo la gente asaltaba las comisarías y se echaba al frente con un coche y hasta con un fusil de pesca submarina y unas chancletas como oí yo en el frente de Asrabia, ¿no? Y con la temeridad de llevarse a los niños de siete, ocho años porque tenían que ver cómo su país se iba a hacer adulto, ¿no? Decían ellos. Auténticas locuras que vistas ahora, bueno, tenemos la obligación de contarlas, pero son las locuras que pasan en los frentes de batalla, ¿no? Bueno, la forma de trabajar de nosotros, los periodistas, cuando llegamos a estos países, que como bien ha dicho Carla, somos muchas veces paracaidistas. O sea, no sabíamos realmente, conocíamos Libia por referencias, pero no por fuentes directas, por informes de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch, por muy poca gente que se había logrado hacer pasar por turistas y sacaba algo de información. Pero, bueno, en esos días nuestra misión a la hora de ser testigos directos, de ver, de escuchar, de oler lo que estaba pasando, pues, es ver cómo se evolucionaban las cosas a nivel político. Es decir, las esperanzas democratizadoras, el nacimiento de nuevas fuerzas políticas, partidos, ONGs, instituciones, cómo evolucionaba el islam político, asuntos a nivel de seguridad, ¿no? Bueno, pues eso que también, esa especie de embarullamiento que nos pasa muchas veces de yihadismo, de terrorismo, de islamismo, el avance de la guerra en sí, todo eso había que contarlo. Pero luego también la vida diaria, cómo caían los medios de comunicación y las agencias oficiales y cómo nacían panfletos de un día para otro en los que la gente literalmente vomitaba su libertad de expresión, haciendo caricaturas de todo tipo, de Gadafi, cómo la gente hablaba del intento de volver a abrir los colegios, las universidades, la liga de fútbol suspendida, el volver al trabajo, todo, ¿no? El normalizar los pozos de petróleo, eso a nivel económico, ¿no? O la cesta de la compra, ¿no? Cómo les iba a afectar. Todo esto eran miles de detalles que cuando ocurre una revolución de estas tenemos que ver. Y luego también, bueno, las relaciones exteriores, quién les apoya, quién no, la OTAN, los bombardeos. O sea, es decir, toda esta es nuestra misión, hablar desde el último de las filas, es decir, los familiares de los muertos en las fosas comunes de la cárcel de Abu Salim hasta aquellos que se erigen como nuevos miembros de los nuevos gobiernos que desde Benghazi trataban de echar a Gadafi, ¿no? Estoy hablando de Libia porque me chocó mucho más que lo que yo viví en Argelia o lo que pude vivir en Marruecos, que era un país que conocía ya de muchísimos años, ¿no? Y luego ya por último, cómo este nuevo mundo de las nuevas tecnologías que fue tan importante para convocar manifestaciones, para organizar levantamientos en distintas ciudades del este de Libia y en distintas ciudades de Argelia y de Marruecos, pues también nos afectan a nosotros, ¿no? O sea, las redes, el correo electrónico, el poder tener internet vía satélite, Twitter, Facebook, el periodismo ciudadano. Todo esto es muy importante, pero hay que tenerlo en su justa medida. Es decir, no podemos hacer, como pretenden algunos de nuestros jefes, que internet sustituya al periodista sobre el terreno. O sea, el hecho de que haya gente que nos pueda contar con una webcam desde Alepo, que es lo que está pasando, o que haya muy buenos informes de amnistía internacional, o que tengamos a gente tuiteando desde la campaña electoral en Damasco, eso no debe impedir que sigamos un poco realizando nuestro trabajo, que en definitiva sigue siendo el de gastar botas, bolígrafos y libretas, ¿no?, para poder transmitirlo de manera directa. O sea, no es un ataque a las redes sociales ni al periodismo ciudadano, pero sí una defensa del periodismo responsable y que, insisto, que a nivel internacional ahora mismo está herido de muerte, creo. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, yo creo que ahí se nota en los periodistas de raza que sois, pues, la garra periodística, ¿no?, de los hechos concretos que sirven para que uno… bueno, para atraer la atención del oyente o del lector y pasar de los hechos concretos suficientemente bien descritos y seleccionados, que sirven para visualizar la categoría y no solo ese hecho concreto que podría, de otra manera, ser anecdótico, ¿no? Y, por otro lado, bueno, es que insistís todos tanto en la crisis económica de las empresas periodísticas que, bueno, yo pensaba que nosotros estábamos mal, pero, en fin, somos jauja. Porque, bueno, oye, da la impresión de que al salir de aquí lo primero que hemos de hacer es, no sé, enviar un pequeño cheque contributivo a las empresas periodísticas para ver si conseguimos que aguanten y tienen para adelante, ¿no? En fin, yo al menos lo hago en el sentido de que debo ser uno de los pocos diplodocus que me desayuno a las ocho de la mañana con dos periódicos a los que estoy suscrito y me los traen antes de las ocho a casa. Con lo cual, debo ser ya de los pocos que quedan. Y luego, a llegar a la oficina, pues, procuro ya en pantalla mirar muchas más cosas. En fin, tenemos hoy la suerte de tener, además, también con nosotros un punto de vista bastante distinto, aunque complementario de este, por tener con nosotros a Gabriel Busquets, que, como sabéis, es el embajador de Misión Especial para Asuntos del Mediterráneo, del Ministerio de Asuntos Exteriores, pero que no es solamente eso, sino que es un testigo directísimo de todo lo que ha sido la política mediterránea de España en los últimos 20 años. Y me quedo corto, porque en Marruecos estuviste destinado hace ya más de eso. No voy a decir cuánto, para no, en fin, que no quedes demasiado tan diplodocus como decía ahora, pero Gabriel lleva la mayor parte de su vida activa como diplomático, pues, habiendo estado destinado in situ en Rabat, habiendo hecho el último puesto ahora mismo, acaba de regresar como embajador en Argelia, y, entre tanto, pues, habiendo sido director general para África y Mediterráneo y Medio Oriente en el Ministerio, antes de eso, subdirector, en fin, conoce desde todos los ángulos el tema, ¿no? Y, por consiguiente, yo creo que, en fin, tú nos contarás lo que quieras, pero yo creo que es bueno ver cómo ves tú que has sido un observador atento y que has participado en todos los estadios de la política más euromediterránea y tal, ¿qué papel han jugado realmente la prensa? Y quizás, además, te diría, para buscar otro punto de vista distinto, ¿no? ¿Qué papel ha jugado la prensa local? Quizás aquí, pues, porque todos tenemos esos problemas económicos, tenemos una mayoría de los periodistas que tenemos que son, pues, corresponsales o que están ahora aquí en las centrales. ¿Cómo has visto tú el papel de la prensa en lo que ha sucedido y está sucediendo en el mundo árabe? En fin, y las otras cosas que tú, de tu cosecha, quieras contarnos. Tienes la palabra. Gracias, Senén, y gracias a todos los que me han precedido, porque, en realidad, yo creo que aquí está ya casi todo dicho. Por lo tanto, yo voy a ser bastante breve, pero no quisiera dejar de hacer unas consideraciones. En primer lugar, respecto a la revista, porque es lo que nos convoca hoy aquí. Yo creo que 10 años es resistir, 10 años tiene su mérito, pero no solo se trata de resistir, sino se trata de contribuir cada tres meses, ¿verdad?, con ideas, con espacios que contribuyen a esa conjunción de puntos de vista del norte y del sur, en ese esfuerzo conjunto por lograr una visión común de los problemas y las soluciones de la región y orientar las relaciones entre las dos riberas. Por lo tanto, me parece todo ello muy meritorio y digno de poner de relieve. Lo mismo que lo que nació y lo dice todavía, porque lo conserva en el subtítulo, revista trimestral para el diálogo entre el Magreb, España y Europa, no se limita solo al Magreb, sino que tiene una visión de conjunto, como no podía ser de otra manera, de todo lo que es la región mediterránea. Por lo tanto, yo me felicito y felicito a todos los que están en este esfuerzo. Y lo digo porque hace poco tuve una suerte también de presentar aquí el anuario del Instituto Europeo del Mediterráneo, que constituye una referencia también de primer orden para todos los que trabajamos en estas temas. Digo que esto es importante porque nos falta análisis y nos falta información fiable para entender lo que está pasando y lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y si este análisis era más bien labor tanto del anuario como de las ideas, pues esta información es labor de los que están aquí representando a un conjunto todavía mucho más amplio y a otras formas de hacer periodismo. Y creo yo que es que este análisis y esta información son en un momento de incertidumbre, como es el actual, y no puedo dejar de hacer una referencia a la situación del Mediterráneo, yo creo que son más necesarios que nunca, porque nos encontramos con una situación en la que, por un lado, hay una Unión Europea, yo diría que más introvertida como consecuencia de la crisis económica, y un Mediterráneo distinto, un Mediterráneo que es más fragmentado, multipolar, con nuevos actores, con agendas diferentes, con dinámicas desiguales y a la vez inciertas, y ello dificulta la elaboración de esquemas globales y el que se pueda contar con visiones estratégicas, lo que no hace sino plantear dificultades a la hora de dar respuestas políticas y económicas, respuestas naturalmente que sean adecuadas. Justo cuando la dinámica regional lo que requiere es eso, que haya una oferta estable y coherente por parte tanto de la Unión Europea como de los Estados miembros que la componen y que sea algo más que una mera suma de instrumentos, porque esto indudablemente lo hay y hay un esfuerzo en ese sentido. Bueno, no voy a explicar lo que ha sido la revisión de la política europea de vecindad, pero sí y lo que ha sido también el refuerzo de las relaciones bilaterales de todos los países con la región que ha estado diseñada a funcionar como facilitador de cambios democráticos. Otra cosa es que pueda lograr desarrollar todo su potencial, porque todo el mundo es consciente de las dificultades que supone el navegar por esta incertidumbre regional. Pero hay tres aspectos que me gustaría destacar. Uno, primero, la importancia de la sociedad civil, del papel de la sociedad civil y del refuerzo a la sociedad civil en esta política de vecindad. Porque yo creo que no hay que perder de vista que estamos, esta es la que está ocurriendo en este alrededor, una batalla por la democracia, pero también es una batalla por la geopolítica. Y que, en el fondo, lo que se están dando es una batalla de ideas y de competencia entre distintos modelos. Segundo aspecto era, bueno, pues el destacar, como nos llama el título de esta mesa redonda, lo que es el papel del periodismo en las transiciones democráticas. Pues ahí yo creo que, yo diría que hay que diferenciar dos momentos y plantear un problema. El primer momento, bueno, se ha dicho aquí, es el momento en el que se inician estos movimientos, estas revoluciones, estas, llamémoslo como queramos, porque ahí se ponen de relieve y destacan esas nuevas formas que toma el periodismo y que va ya más allá de lo que es el papel impreso y adopta formas para proporcionar, pues eso, pues una información más inmediata, pero sobre todo, yo diría, una información también, que es el segundo aspecto, sin pulir. Y ahí es donde se plantea el reto que se planteaba aquí, lo que se ha llamado este periodismo ciudadano, que a través de los blogs y de las redes sociales nos cuenta lo que está ocurriendo y donde las tecnologías de la información y la comunicación pues se convierten en protagonista. Y es cierto que a través de ello se consigue, yo creo que se consiguen dos cosas, se consigue movilizar grandes partes de la población, proporcionando discursos alternativos y se consigue un impacto global mucho más importante, puesto que ello ayuda a aumentar la conciencia internacional. Decía un activista egipcio que Facebook servía para programar protestas, Twitter servía para comentarlas y YouTube para contarlas al mundo. Bueno, yo creo que esa es la presentación que hacía. Pero, como yo decía antes, sin pulir. Y aquí es donde yo quisiera hacer una llamada y también recuperar un poco la figura del corresponsal. Yo creo que se ha dicho aquí, transforma a la profesión, pero yo creo que esa práctica de desaparición del corresponsal, como lo hemos conocido, es uno de los elementos más negativos de esta situación. Yo quisiera destacarlo porque creo que esa figura del corresponsal, como la hemos conocido, yo espero que no esté herida de muerte ese tipo de periodismo, como tú decías, ni sea una figura en extinción, pero yo creo que es fundamental en un momento como el actual poder contar, además de esa información inmediata, con ese análisis y esa información que proporciona el corresponsal, que es el que conoce la situación y está sobre el terreno. ¿Por qué? Porque este otro tipo de información, este periodismo ciudadano, yo creo que implica riesgos. Implica riesgos, implica el riesgo de distorsionar determinadas percepciones exteriores y hacer que se haga hincapié en temas que finalmente tienen menos importancia sobre el terreno y que tienen menos importancia vistos en una perspectiva. Se distingue mal muchas veces, por ejemplo, entre lo que puede ser el momento, lo que puede ser el compromiso político que hay que hacer en un momento dado para permitir avanzar o lo que puede ser la involución de un sistema. Y esto solo lo puede presentar el que conoce medianamente la situación y tiene los elementos que le da su profesión para analizar esto. Por esto decía yo, presenta un riesgo y presenta también un problema, porque creo yo que este periodismo ciudadano de alguna manera se agota en ese momento. Pero es que hay un segundo momento muy importante. Yo creo que hay un segundo momento que es el que hay que mantener espacios de debate en esta fase de transición. Y estos espacios de debate que permitan la participación o nuevas formas de participación democrática, creo que esto solo se puede conseguir a través de otro tipo de periodismo y otro tipo de participación. Y digo esto porque, además, no todo está hecho ni todo está conseguido con una liberalización de los medios de comunicación. Hay gobiernos que hacen una liberalización controlada de los medios de comunicación, ¿verdad? Para mantener la presión, se otorgan ciertas libertades, se restringen otras. Pero esto después no tiene ningún impacto en la vida real o en la vida política. Entonces, yo creo que este segundo aspecto tiene que tener este impacto. La libertad de prensa puede existir en un país, pero si se limita a que haya unas determinadas noticias y esto no produzca un impacto, puede haber la denuncia de un hecho, pero si esa denuncia de ese hecho no trae después como consecuencia el que esto tenga unas repercusiones en el Parlamento, que esto tenga unas repercusiones en otros aspectos, pues la verdad es que se agota en sí mismo y no tiene ninguna repercusión importante. Por lo tanto, yo creo que este es el segundo y el más importante aspecto y el mayor desafío. Y ahí es donde yo quisiera referirme, tu pregunta sobre la prensa local. Yo creo que la prensa local, que ha conocido un gran desarrollo en todos los países, yo creo que uno de los elementos fundamentales en los que tiene que fundamentarse es precisamente en este. No solo en la creación, no solo en la información, en el tratamiento de determinada información, sino también en que esa información seria y fiable después pueda ser evaluada y pueda la que sea la que dé lugar a esos debates que son los que van a ser fundamentales en esta fase de transición, porque la fase de movilización ya se ha conseguido y para eso había unos instrumentos, pero otro aspecto es el de la fase de transición. Muchas gracias.